El secretario de Gobierno, Luis Galvis, le contó a CNC Noticias sobre las medidas que estudian implementar desde la Administración Municipal para frenar las olas de contagios del COVID-19 aquí en la ciudad de Valledupar. Se ha solicitado ya por parte del señor alcalde al Ministerio del Interior la autorización para un nuevo decreto que regiría a partir de mañana 20 de abril con un toque de queda nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana en la misma franja horaria hasta el día viernes. A partir del viernes desde las 6 de la tarde un toque de queda total durante todo el fin de semana hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. De igual manera el pico y cédula de tres dígitos en el entre tanto nosotros podamos superar de manera muy pronta este pico que nos está afectando. Tenemos cifras del día de ayer del 93% de ocupación de Camajunsi lo cual genera toda la atención y la alerta al respecto y hacemos el llamado a la comunidad en el sentido de que aporte lo que le corresponde. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook